Bueno, un lindo amanecer al sur de la Florida, aquí en Camajuaní, mi pueblo querido, ya tenemos a Carlos Pérez aquí también. Hoy que vamos a hacer, vamos a desencofrar el cerramento que está encofrado y fundido. Vamos a volver a encofrar la parte que queda y vamos a seguir fundiendo el cerramento acá en la casa que le estamos haciendo a nuestra querida hija. Un saludo para todos esos amigos que día a día miran nuestros videos y que día a día nos apoyan. Ahí vamos, como siempre les digo, mi canal se llama Construyendo con Alberto. Espero se suscriban a él, me compartan con toda su amistad de todos estos videos y nos den su like. Ahí vamos. Miren cómo está acá todo en la casa, todos los patios, ustedes pueden ver cómo ha quedado todo. Como dicen los puertorriqueños, esto está de show. Ahí vamos. Un lindo amanecer, como les dije, aquí estamos ya con todos los instrumentos, el cemento. Vamos a comenzar desencofrando. Tenemos acá los Pérez en función de desencofrar ahí. O en verde. Y ahí tenemos también a Simba haciendo de la suya ya desde temprano. Ahí ve sacando todas las chancletas esas y las vas parando, Carlos. Recuerda que tiene puntillas. Ve parándolas ahí, que así un minutito las vamos a poner. Acá, mira, ponlos para aquí, para este lado acá. Donde no te molestes. Ahí otra vez la matica. Quiere dar calabaza, pero aquí dentro de la casa. Calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Aquí no. Vale, después nosotros la subimos. Si Randal va a salir con el motor, la echamos para acá otra vez. Espérate, falta quitarle el gancho. Ya se hace así, el gancho se abre ya. Ya esto lleva, ya esto lleva tiempo ya fundido. Esa tabla solo es un golpecito hacia abajo. Ahora vamos a encofrar aquí, vamos a fundir el cerramento volado. Porque encima de este cerramento va la pared hacia arriba para el techo. Ven Simba, ven que te va a quedar la tabla arriba. Ven, 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 ven para acá. Y él sabe que ahí abajo nos sacó eso, ahí es donde están los ratones, algún ratón o algo. Vamos a encofrar todo, ¿verdad? A fundir la pared allá en el medio, fundir atrás. Hoy vamos, si Dios nos permite, hoy vamos a terminar lo que es el cerramento completo. Y Dios es bueno, creo que así se logrará el objetivo. Tengo ya acá, no se te va a quedar acá arriba. Ven, 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 ya. Y el cerramento. Yo les dije en el video anterior de acá, de la casa, que este cerramento de acá no tiene que quedar a nivel, aunque está a nivel, yo lo hice a nivel. ¿Por qué? Porque este cerramento sigue una pared, así, se hace así y así hacia abajo. Y no importa que el cerramento esté un poquito más abajo, pero bueno, yo lo hice a nivel siempre. Los niveles que hay que tener siempre bien, 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 son el nivel de atrás y el nivel del frente. Que es el que le va a dar la altura correcta a la casa. Pero siempre todos los abajines tratan de que el nivel le quede completamente la redonda. Y más cuando se va a echar placa. Pero bueno, aquí no vamos a echar placa, aquí todavía no sabemos el techo que le vamos a poner a la casa. Es posible que más adelante, si yo lo permita, pueda ponerle láminas de zinc, que es el techo que más se está usando acá ahora. En Cuyama te va a caer los locos de arriba de las piernas, Carlos. De abajo de desencofrar es fácil, porque cuando tú encofras, cuando se encofra con chancleticas puestas así. Chancletas se llaman esa tabla que va hacia abajo, que tiene una tabla abajo que aguanta la arriba y la otra, que la mantiene sujeta contra la pared. También se le ponen ganchos, los ganchos no dejan que se caiga, se le ponen los ganchos para que aguante la tabla. Ustedes pueden ver ahí cómo está quedando ese elemento, ahora vamos a buscarlo, retirle la tabla esa. Una bendición. Y dejo el caso de que la tabla se cae ahora, una cerramenta. Ese cerramenta quedó hecho. El caso está quitando la tabla que aguanta el fondo, porque ahí se le hace un fondo, para que ese cerramenta quede ahí, a la hora de colocar la puerta. No te confíes mucho en la tabla que tienes arriba, Carlos, que te puede quedar arriba. Le da un golpecito con el martillo. Le da un golpecito con el martillo. Toco, 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 toco. Ahí. Ahora aquí, aquí, mira. Aquí. Ahí. Aguanta. Aguanta. No, ahí pueden ver. Darle un martillo con el martillo y su bajito al fondo. Que todo ese fondo no va a hacer falta ahora. Tres para revertar, que acá. Aquí tenemos acá los muchachos quinceañeros. Da un brinco y cae en el canto como si nada. Cosa que ya has visto en Nereida, no puede hacerlo. No te pares muy a la punta del tanque, que se va a que la tabla sobresale. Muy buenos días, amigos. Ahí como ustedes pueden ver. Ahí está Alberto ya encofrando la cajita de cerramiento volado, como dice él. Ya él está clavando las tablas en la viga esa para poderle ahorita ponerle. Para ahorita más tarde fundirla. Ahí como ustedes pueden ver, miren. Ahora la ponemos con pie de amigo abajo. Le ponemos calzo abajo. Le asentamos ahí. Le ponemos por abajo, fundimos arriba. Y ya que el cerramiento volado, allá arriba no lo vamos a hacer. Porque por arriba de este cerramento, es que va la pared. Que va a delimitar la mitad de la casa. Va a ser el techo de dos aguas. Un aguas hacia atrás y un aguas hacia adelante. Es lo que vamos a hacer aquí. Ahora vamos a poner un calzo aquí. Aquí como yo les muestro, aquí va el... El cerramiento que estamos encofrando aquí. Así que vamos a encofrar aquí para el cerramiento volado. Ya tenemos puestas las cabillas. Mario Clau, esta tabla aquí. Y afín con el cerramiento aquí. Y allá le ponemos un pie de amigo. Para que no se nos mire. Así mismo. Lo primero que tengo que hacer es buscar puntillas que no tenemos. Vamos a sacarlas en las tablas que debemos sacar nosotros. Ahí vamos. Construyendo con Alberto y Carlito. Y como ustedes ven hoy, estoy detrás de la cámara. Firmando a Alberto. Está de cámara. Este es el cerramiento volado. Que le decimos acá, cerramiento volado. Ahora fundimos ahí. Y encima de este cerramiento es que va la pared hacia arriba para dividir la casa. Con las dos aguas. Agua para acá y agua para allá. Porque como la casa era tan pequeña. Esta pared no la pudimos poner en el medio. Porque nos molestaba aquí para la hora del comedor. La hora de hacer la puerta. Ahora sencillamente lo que hago es cofrir aquí. Fundirla ahí arriba. Y ahí le va a quedar a la niña con un closetcito arriba. Para poner tipo zapatera o algo de eso. Que quiera poner cualquier cosa ahí arriba. Que nadie la tiene que estar mirando. Bueno, ahí como ustedes pueden ver ya Alberto. Estamos poniendo ya el otro cofrado. El otro cerramiento. ¿Cuánto tú le vas a pedir? A continuación del cerramiento que se llama volado. Como ustedes pueden ver, esto se pone para que no se abra para acá. Ahora le pongo un gancho ahí. Un gancho allá. Aquí tumbando. Ahora vamos a encofrar este lado acá. Este es uno de los lados más incómodos de encofrarle todo. Porque tenemos aquí. Uno puede ver a Carlos Pérez sacando ya las puntillas ahí. Ponle, Carlos, un calcito y siempre abajo. Ya tenemos encofrado toda esa parte. Aquella allá. Esa parte de ahí completa. Toda esta. Ahora que vamos a hacer. Vamos a encofrar aquí. Ya para cerrar lo que es la parte de aquí de la sala. Ya nos faltaría nada más. Aquella parte de atrás. Y esta parte de aquí dentro del cuarto. Vamos a ver si podemos encofrar todo hoy. Vamos al carrito y sacando. Se nos está haciendo hasta cierto punto difícil. Porque no tenemos puntillas. Tenemos que estar reciclando. Cogiendo las mismas puntillas que estamos encontrando. Y el guardián siempre ahí. Tratando de ver todo lo que se mueve. Que él pueda casarlo. Estos son los fondos de las puertas y de las persianas. Bueno, ahí como ustedes ven. Ya estamos poniéndole el fondo aquí. De la parte de aquí de la persiana. Para fundir. Hay un poco de escasez. Bastante escasez de puntillas. Y estamos buscando por aquí. Por allá inventando. Para poder encofrar este sermentico. Así lo fundimos hoy. Pero siempre se puede amigo. Siempre se puede. Ahí vamos. Así mismo es. Siempre. Siempre se puede. Dios es bueno. Misericordioso. Y sobre todo ama a sus hijos. Ahora vamos para el fondo. Vamos para el otro fondo ahora. Que viene siendo este. Aquí ven. Bueno, ahí como ustedes ven. Ya estamos poniéndole el fondo. A la otra parte de acá. En la puerta ahí. En la parte cerramiento. Hola mis amigos. Ya pueden ver. Todo encofrado. Vamos a comenzar ya la función. La fundición. Que diga. No es la función. Pueden ver. Ya está todo encofrado por acá. El frente. Todo. Ya vamos a ver. Los peres están ahí fajados ya con la mezcla. Aquí vamos a comenzar con esta parte de aquí. Ya los peres están fajados ahí con la mezcla. Y que vamos a hacer. Vamos a empezar a fundir hacia acá. Después hacia acá. Hacia allá. Hacia allá. Tenemos mucha fundición hoy acá. En nuestra querida casa. Vamos a ver si podemos terminar hoy. Ya encoframos todo. Que la parte más difícil es encofrar. Ustedes saben que estamos careciendo de puntillas acá. Bueno, bueno mis amigos. Ya estamos acá fundiendo. Vamos ya. Ya fundimos este acá. Esta parte acá vamos a comenzar ya. T 05-6-6- bistrán. T 05-6-6-3-4-5-6-6-7-4-7-4-6-6-6-6-6-6-6-6-7-7-6-6-5-6-6-7-6-6-6-6-7-6. Gracias por ver el video. 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 Ahí vamos. Y nos vamos a despedir con eso que a ustedes les gusta mucho. Ahí vamos. Ahí vamos. Esta es la primera sorpresa de Nancy. Esperamos para el fin de año. Esto es el agua. Es la parte más querida por Carlos Pérez. Una buena sardina con ñama y arroz frijoles. Ay muchachos que rico. A todas esas personas con una forma u otra. Han podido sacarlo a su familia adelante. Y con mucho esfuerzo. Y mucho empeño. Han podido hacer grandes cosas. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para todos ustedes. Actuales D. Construyendo con Alberto es algo especial que nunca imaginé. Y le doy gracias a Dios por darme la fuerza y no perder la fe. Mi querido Sucritor. También doy gracias a usted. Sé que el camino fue largo. Sé que fue difícil pero lo logré. Y ahí vamos. 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 No te lo sabéis. No fuimos lejos. Ayvia Records. Ya. No te han aberrado la verdad. Me quédese. No te haaranarıbar la verdad hambre. Por favor, por favor, por favor, por favor.